hola bienvenidos a unitecno el día de hoy les traigo un vídeo que vamos a estar hablando de lo que es en sí los iphones si realmente vale la pena pagar una gran cantidad de dinero por un celular de estos así que vamos a ver un poco sus características vamos a compararlas con otros celulares y también vamos a comparar su precio así que para que la gran mayoría de personas sepa verdaderamente si vale la pena o no a conforme a sus necesidades o a lo que busca estos dispositivos así que de una vez comencemos a por últimamente se caracteriza bastante ya que conforme en sus iphones incorpora lo que es su procesador su chip que sería el a 13 bionic uno de los últimos que ha salido aparte de eso es uno de los más potentes del mercado sin embargo no todo es procesador no todos son los chips hay varias cosas que tenemos que tener también en cuenta y que su precio se encuentra en un rango bastante alto conforme a lo que apos nos está dando con sus iphones si en algún momento tendría que llegar a comprar un celular creo que un iphone estaría casi como un celular secundario y le voy a decir las razones por qué no me gusta esta marca primero falta de innovación y nuevas tecnologías en el celular ya vimos ahora en una noticia de que zt está anunciando que va a sacar un celular con cámara bajo pantalla qué significa esto que vamos a tener una pantalla completamente lista para poder ver todo el contenido que quieras y tener un notch o agujero en pantalla además de eso es como algo opcional en la pantalla curva muchas personas les gusta otras no en dado caso a mí sí me gusta y los iphone no la tienen y eso a mí no me gusta bastante entonces escogería un celular con pantalla curva además de eso también tenemos lo que son los marcos reducidos que creo que en apple con su noche creo que hay bastante como que decir ahí con los bordes de los celulares bastante un poquito gruesos a comparación de otros que ya están muy muy bien reducidos en cuanto a su sistema ustedes saben que es un sistema cerrado no podemos pues instalar aplicaciones de terceros o lo que está pues en la aplicación ahí en lo que es de la app store y además de eso no podemos como que personalizar lo que es ios nuestro dispositivo así como bien lo tienes que dejar sí o sí en cambio en android podemos ponerle temas diferentes colores podemos quitar poner cosas instalar aplicaciones muchísimo más libertad y eso es lo que yo busco creo que apple en sí lo que son los iphones están bastante bastante atrasados en cuanto a lo que es nuevas tecnologías de innovación en el mercado ya que mientras que muchas marcas están haciendo cosas nuevas y nunca se han visto en los celulares tratando de mejorarlos para hacerlos muchísimo mejores o con una mejor estética o un mejor rendimiento como ustedes lo quieran ver apple aún sigue con su tremendo noche casi con tres años constructivos desde el iphone x xs tenemos también los iphone 11 y probablemente los iphone 12 probablemente de baño personal no sí pero es que el de noche ven incorporado el face id y que es el face el bien más seguro y más rápido del mundo pero a ver claro que si lo es para no es un secreto que el face 10 es bastante bastante bueno el de apple y la verdad es que me gusta bastante este tipo que sea muy seguro y también bastante rápido pero a ver así como muchas marcas innovan tratan de buscar soluciones para tratar de brindarles una mejor experiencia el usuario así debería ser apple con su noche tratar de reducirlo buscar otra alternativa al face id porque a ver llevar ya tres dispositivos con el mismo diseño año tras año y creo que no hay evolución no hay un cambio significativo en los iphone pero decir de que comprarse uno es idéntico al pasado que salió etcétera y como ustedes saben a pues no incorporaba en sus cajas en los celulares carga rápido sino un cubito pues con una carga súper lenta que duraba al iphone cargando horas la comparación de otros fabricantes que ya está tenían 25 30 watts incorporadas en la caja y cargaba el celular súper súper rápido y hasta ahora lo está empezando a implementar nosotros ya tenemos carga inalámbrica rápida carga inalámbrica reversible y apple aún está poco a poco atrasándose cada vez más entonces yo creo que pagar un precio súper súper alto por un dispositivo de estos creo que para mí no no es conveniente al menos en mis gustos en mis gustos porque a ver así que es bien de que el rendimiento te va a servir para años años de actualizaciones y todo lo demás que son bastantes aspectos positivos pero yo también busco innovación queremos probar nuevas cosas en los celulares aparte nosotros también aquí en android muchos celulares sino para decir todos casi tienen el lector de huellas bajo pantalla y unos son súper súper rápidos y apple no tiene ni siquiera huella en el celular esto es increíble la verdad y creo que por ese alto precio podemos comprar mejor otro dispositivo con unas mejores características en cuanto a lo que es innovación entre otras cosas más que no nos podemos encontrar en apple lo que podemos encontrar algún celular android ya sea one plus xiaomi huawei samsung y eso que en xiaomi y en one plus en realme nos podemos encontrar calidad precio con características bastante llamativas entonces creo que los iphone va como un público más específico en donde buscan un poco más de seguridad por así decirlo tener cuentas bancarias cuentas personales de empresa no lo sé algo así por el estilo además de eso que buscan tener el celular por muchos años y también la gran mayoría de personas que tienen un iphone pues la mal usan como para decir mira tengo un iphone y me costó mucho dinero cosa que eso no tiene nada que ver porque algo que cueste caro no significa que sea lo mejor del mundo y algo que cueste barato tampoco significa que lo peor entonces creo que en sí es como un público más específico en cambio en android podemos encontrar con una variedad de características para gustos de muchas personas así que creo que está criterio de cada quien en lo personal yo tendría un iphone claro que sí pero como tipo para lo que es más que todo rendimiento y actualizaciones pero en cuanto a lo que es innovación nuevas tecnologías preferiría comprar otro dispositivo así que está aquí quería el vídeo comenten ahí en la cara de comentarios que les pareció ustedes que opinan de esto espero que les haya gustado que les haya informado y recuerden suscribirse para que no se pierda ningún vídeo de tecnología si nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo si nos vemos en un próximo vídeo